En América la alegría crece en diciembre Como un niño Dios que ilumina La esperanza del corazón En América Navidad es abrazo de hermanos Compartiendo el pan con amor Con fervor nos acercamos a Dios Nos acercamos En América Navidad es esperanza en América Navidad es compartida en América Navidad es tal van en América Navidad es alegría en América Hoy llegaba el niño Dios Canal América Felicidad Dominicana para el Mundo Gracias por ver el video